Bueno, a ver que les cuento. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Santiago, pero desafortunadamente no pude graduarme, un poquito. Trabajé muchos años en el sector financiero, después pasé al sector salud, donde terminé mis años laboral, hace tres años que me fui a un proyecto de administrador en la sede de Comunidad de Mato Ancho, donde varias veces me encontré mucho. Bueno, tuve un hogar, me separé, tengo una hija de veintidós años. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál es la red de la indignada de Don Lucena y Tierra? Sí, por todo ha sido ella poder darle su estudio, gracias a Dios ya se graduó, es también docente, es licenciada en primera infancia, ya está en su vida laboral, que eso para mí ya es un triunfo muy grande, ya un descanso también. Ahora, me dediqué a... ¿quise emprender con un negocio? Quise, no, estoy emprendiendo con un negocio, hago las taripas más ricas de Cali. ¿Para de Paciúas? 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 Pumente de estar en Jolokar, el Comité, fue una labor muy chévere a mi casa, hay dentro de este tiempo y feliz de estar aquí, desde el colegio tengo muchas anécdotas, siempre fui muy viciosa, muy callada, me hicieron muchas maldades... Ella estaba con ella, ella estaba con ella. Le ponían de carne de cañón. Le ponían de carne de cañón. Diana, se divertía conmigo todo en bachillerato. Me hizo maldad. Mi compañera está belleza. Diana. Diana andó con todas, todas. Y en todas las mangas. Ella empieza a la vez, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, igual hay favoros, son grandes amigas. Y siempre, si en algún momento se necesitan, saben que... Adiós. Y no, que más los digo, los quiero mucho a todos. Han sido muy especiales conmigo. Y... Adiós. Para meterles todas las maneras que quieran.